Estamos trabajando con lo que es la actividad de salir a darle un jordó a los indigentes, hoy no va a ser una cena, va a ser un jordón, con motivo a mi cumpleaños que decidí hacerlo así, un jordó con un refresco para los indigentes. Hoy el menor que lo que quiere es una musiquita, hoy tenemos hoy la compañía de Alberto, hombre es difícil que no lo hubieran podido coger en cámara, pero ya lo tenemos hoy, por ahí está la cuñafa tirando el arte, preparando los panes, hasta Mackenzie está por ahí, menor, ¿qué fue lo que se te acabó? El que? El rojo, hay problemas porque no es romo, no, aquí no es romo, esto es comida, esto es comida, esto es comida menor, mi gente, bendiciones, vamos a seguir llevando de parte de la obra, le damos la gracia a la gente de Fuerza Tería Alcántara, Darwin, Roque, Ambiori, Ambiori Alcántara, y Movil Gris, sí, Movil Gris, participando, Movil Gris que ha sido el hombre más difícil que nosotros hemos podido tener para agarrarlo en cámara, y mira está por ahí, pero hoy lo tenemos en la obra, así que yo te salvo, seguimos más adelante para que vean. Mi gente, seguimos, todavía empacando con lo que es un jordo para un indigente, donde será un jordo acompañado, wow, con un refresquito de esto, estamos en la parte 2, estábamos en la parte 1, que era todavía en la cocinadera, empacadera, estamos en la parte 2, empezamos a montar en el vehículo, empezamos a organizar para salir dentro de un rato, para repartirnos, volví a darle las gracias a la gente de Fuerza Tería Alcántara, a Gloria Alcántara, a Darwin, a Movil Gris, que nos prestó su espacio para que pudiéramos trabajar, la cuña que está por ahí, pero ahí, sudaja, por ahí anda mi señora, no sepan de cogeo, me sacó el guantos rato, jay phil, hippie de ese lado, ángel, que no desapareció, y ángel loco, pero nada, el martes lo esperábamos con la banda en música, gente, dentro de un rato seguimos con lo que es la repartidera, la montadera en el vehículo, el conteo, gracias a dios, tenemos envases, la verdad, así que en un rato seguimos con esto, gracias, mi gente, ya nos estamos preparando para salir dentro de unos cuantos minutos, espera que sean las ocho de la noche, ya que hemos tenido inconvenientes cuando salimos temprano, porque hay gente que no son indigentes y a veces se quieren meter y se nos complica, entonces esperamos que sean las ocho, faltan quince y de ahí salimos, seguimos más adelante enseñándole parte de lo que es un jordó para un indigente con motivo a mi cumpleaños, así que ya ustedes saben. Gente, seguimos con lo que es documentando la actividad, este hermoso cumpleaños se puede decir, ya vamos de camino a empezar a buscar a esas personas, a esos indigentes, ahora vamos, camino abajo del puente de la Goma, del elevado de la Goma, para empezar desde ahí, y con lo que vayamos consiguiendo en el camino también, le vamos a ir dando, así que ya ustedes saben, ya hicimos la oración, no llegamos a grabar la oración, que fue un fallo de nosotros, pero vamos aquí con mi señora, la peliona, mi esposa, va a hippie con su peliona al lado, llevamos a las niñas por ahí atrás, sí, pues, noto de alegría en la vida, mi gente, a veces dan los peticos ahí, así que mi gente, bendiciones, y vamos a seguir documentándole a la gente, y como siempre, dándole las gracias a todo el que apoyó esta hermosa actividad, así que seguimos. No hay más muchachos por ahí. Oh, gracias. No hay más muchachos por ahí. No hay más aparte de eso. No. No. 10 y 54. 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 11 y 57. 12 y 55. 11 y 56. Papá cinco, o cuatro, o cuatro, o cuatro, o nueve, o nueve, o nueve, o nueve, o nueve. Aquí seguimos con la jornada, vamos a entrar a otro parquecito, para ver cuánta gente se comprando. Si uno no tuviera la peli. Cierra la peli. Aquí está amarillo, amarillo, la peli. No, 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 no. Pl 뒀inge? Franco, go! Ahí voy, materla. Gracias, Cristina. Y con una vaina blanda, me lo agarraste, me lo dejaste. Bueno, para él se apotejó ya que va a dormir. No, Cheque, no. No estuviera allá arriba. Después de un botón, no. No, no, no. No, no. 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 No, 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 no. Mi gente, bendiciones Ya hemos concluido Son las 1 de la mañana Gracias a Dios Las 2 de la mañana Las 12 Las 2 y 37 son Gracias a Dios Se dieron todo Fue exitoso Les doy las gracias a ustedes A Hippie, a la cuñada Que fue con nosotros Por primera vez en la actividad Mis hijas, mi esposa también A Movi Grill Que nos prestó su cocina para que lo preparemos A Alcántara A Darwin Rock A todo el que colaboró Al que se le hizo tarde Que para diciembre Que para diciembre se preparen para la cena navideña Bendiciones Y hasta la próxima será A A Y A La A A A Gracias.